Bienvenidos, bienvenidas. Este es el espacio de entrevista del programa desde la U, una producción de 15 UC Hebra y de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Hay un fenómeno que hemos ido todos observando a lo largo de las últimas semanas, meses ya en las calles de las principales ciudades del gran área metropolitana. Hay inmigrantes que están solicitando ayuda y para eso vamos a conversar con el investigador Guillermo Navarro Alvarado, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales, también docente de nuestra Escuela de Sociología aquí en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué es lo que estamos observando, Guillermo? Bueno, lo que estamos observando es el producto de un proceso ya de larga duración que comenzó a inicios del 2000, en donde Centroamérica está siendo utilizada como un puente de tránsito para llegar principalmente a México, Estados Unidos y Canadá. Y en este momento particular estamos viviendo un pico migratorio venezolano que está cruzando Panamá y Costa Rica y ese pico migratorio se está combinando con una política migratoria particular adoptada por Costa Rica a partir de el 2020, a partir de la pandemia, en la que centros de atención fueron de alguna forma desmantelados y eso ha generado pues un tránsito irregularizado y concentración en ciudades en San José, pero también en el Pacífico Sur y particularmente en los chiles, en Tablillas. La migración siempre ha existido, somos población que se mueve de un lado para otro, pero ¿por qué es la primera vez que en percepción tenemos una presencia tan dolorosa, tan evidente en las calles de San José, de Heredia, de Cartago? Yo creo que no es la primera vez, desde inicios del 2000 estas migraciones se dan, solo que habían sido invisibilizadas porque eran migraciones principalmente provenientes de diversos contextos africanos, del Caribe y de Asia, particularmente Asia Meridional. En un momento específico, en el año 2015, cuando Nicaragua cierra la frontera, se da un pico migratorio que es el que conocemos como el pico cubano y posteriormente el de haitianos y africanos, que crea digamos una inmovilidad involuntaria, que es lo que llamamos en la Cruz de Guanacaste. A partir de eso se genera todo un sistema de atención migratorio con lo que se llamó los CATEM o Centros de Atención para Migrantes, uno en el norte y uno en el sur, en donde se daba acompañamiento humanitario, se registraba, se daba permiso de tránsito a estas personas y eso permitió digamos, presentar al flujo o controlar y organizar al flujo de cierta manera que no pasara por el Valle Central. ¿Pero era invisibilidad, Guillermo? Sí. ¿O era una acción de Estado? Bueno, el Estado generalizó, digamos, conceptualmente estos flujos, llamándolos por ejemplo extracontinentales, ¿verdad? Y eso tenía una significación que invisibilizaba, porque no se decía cubanos, dominicanos, etcétera, sino como si fueran de otro espacio y también partió de una perspectiva episodica, como que esto iba a pasar, ¿verdad? Que era un pico y que esto iba a pasar y iba a desaparecer. Lo que nos muestran los datos es que ha ido en crecimiento y la pandemia no detuvo estos flujos migratorios. Lo que sí detuvo fue esta política de atención, ¿verdad? En donde se cerraron los centros de atención y ahora tenemos estas migraciones irregulares que no solo habitan el Valle Central, ¿verdad? Ciudad Neili, Paso Canoas, Río Claro en el sur, los chiles, en otro momento la Cruz, son comunidades que en donde los migrantes acampan, pasan un tiempo, accesan algunos recursos por medio de remesas, etcétera, para continuar el viaje, pero eso ha generado, digamos, esa irregularización, ¿verdad? La política del Estado, al parecer, es abrir otros dos centros, uno en Ciudad Neili, que ahora se va a llamar Estación Migratoria del Bicentenario, en Visur, y otra en la Cruz de Guanacaste, que se va a llamar en Binorte, Estación Bicentenaria del Norte, pero hasta el momento no tenemos eso. Este es un fenómeno que es una consecuencia de políticas de Estado, ¿cuáles son esas políticas de Estado que están expulsando a los ciudadanos a hacer estos recorridos tan dolorosos? Sí, es un fenómeno complejo porque, digamos, la diversidad, la diversidad de origen, la heterogeneidad de estos flujos migratorios es muy compleja. Como yo comenté ahora, Asia Meridional, por ejemplo, la India, Nepal, Pakistán, Afganistán, África, como Camerún, Ghana, República Democrática del Congo, o Suramérica, como Venezuela, son realidades muy diferentes entre sí, pero hay dos tendencias globales que podríamos determinar. La primera es el crecimiento de la desigualdad, ¿verdad? Y la heterogeneidad de esa desigualdad, que tiene que ver con nuevos polos de trabajo, de regularización del trabajo, y otra tendencia que es muy preocupante en el mundo es la reducción de la capacidad de consumo de estas personas para mantener, digamos, su vida social básica. Y por último, Guillermo, Costa Rica ha sido un país que ha sido abierto a las migraciones, pero hay declaraciones del actual gobierno donde pide, exige a la comunidad internacional ayuda o limitar, digamos, esa hospitalidad o ese ambiente más amigable para las personas migrantes. ¿Cuál es la lectura que se hace de este tipo de declaración? Es una, yo daría una lectura compleja, porque en realidad estamos también ante una geopolítica en la región compleja, en donde se ha promovido lo que en estudios migratorios llamamos la externalización, un control indirecto de las migraciones por parte de Estados Unidos desde otros gobiernos, ¿verdad? Apoyando algunas iniciativas. El caso más importante es el de México, ¿verdad? Por ejemplo, lo que vivimos ahora con los venezolanos tiene que ver con las medidas adoptadas por el gobierno de Trump y posteriormente por Biden, recientemente en octubre, de ya no permitir que las personas ingresen al territorio estadounidense a solicitar asilo, ¿verdad? Hasta el momento, la política real del gobierno no ha concretado la apertura de las estaciones migratorias y por eso ha generado una situación delicada en términos humanitarios. Entonces, bueno, habría que contraponer pues las declaraciones a las dinámicas que estamos experimentando. Muchísimas gracias, un problema sin duda complejo y que no tiene soluciones sencillas por ninguna parte. Don Guillermo Navarro, muy amable. Muchísimas gracias. 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 Gracias.